Hace solo unos minutos que ha comenzado en Barbastro el funeral por el Guardia Civil que ayer moría mientras estaba de servicio en la localidad altoaragonesa de Ainsa. El agente fallecía al chocar con su moto contra una furgoneta. A ese funeral han asistido Ana Cabero, el ministro del Interior y el director general de la Guardia Civil. Han llegado acompañados además del director general de tráfico sobre la una del mediodía al ayuntamiento de Barbastro donde estaba instalada la capilla ardiente. De allí le han impuesto la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Estaban también otras autoridades encabezadas por el alcalde Barbastro o el presidente de la Diputación de Huesca. De allí el feretro ha sido trasladado hasta aquí, hasta la catedral, donde ha sido recibido por un impresionante silencio de sus compañeros guardias civiles, de familiares, de amigos y de muchos barbastrenses que han querido dar el último adiós a Rafael González, un guardia civil de 45 años que llevaba casi 25 en el cuerpo y era muy conocido aquí. En el ayuntamiento las banderas son de Ana Mediaasta, en el ayuntamiento de Barbastro y en el de Ainsa, donde estaba destacado desde hacía unos meses, han decretado dos días de luto oficial.